Está grabando, está grabando, ahora sí está grabando, ahora sí está grabando, excelente, muy bien. Resulta y resalta, güey, que ayer Rivers estaba en directo y se puso a hablar un poquito sobre lo que iba a ser el rewind, se puso a explicar cosillas de que iba a tener una escena en la que, pues, era como cierta piedrada a la velada, ahí va, y por lo del docero y el robo y la chingada y bla, 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 güey. Y después de eso se puso a hablar de los eslan y, pues, básicamente, también empiezan y mi comadre, pues, ya está harta, güey, entonces vamos a ver qué fue lo que dijo la Rivers, no, sin antes recordarle a la gente de YouTube que se vengan para Twitch, ya se la saben, pero bueno, ahora sí, amo a lo que nos truje, chencha. Rivers, ¿qué pedo? ¿qué pasó? ¿por qué no te gusta el rewind? Digo, los eslan, ¿qué pedo? ¿qué pasó? Ya, ¿por qué no podemos todos el internet convivir también? Porque somos unos pinches falsos, bienquedas, convenencieros, hijos de la chingada. Empiezan los eslan. Perdón, me proyecté. Y toda la pinche toxicidad de streamers contra streamers y... Y eso me encanta y me pone cachondo. Y gente con, no, que mi streamer es mejor que el tuyo y que tú me la pelas y entre streamers, no, yo debería, mi clip debería estar ahí. Gente, ¿a quién le importa? Ya, este mensaje va para streamers. ¡Disfruten! No, no le hagan caso, está loca, está loca, no le hagan caso, tanto vape, le pudrió el cerebro, no le hagan caso, no. Síganse peleando, síganse insultando, síganse mentando a la madre, es lo que tienen que hacer de aquí hasta febrero, güey. Síganse peleando, ustedes son los mejores, güey, quien en un pinche streamer les diga lo contrario, güey. Sus clips son los más vergas, güey. Ustedes son los mejores streamers y tienen que pelear por ser el mejor, güey. ¡Pártanse la madre! ¡Disfruten! ¡Se les olvida que estamos viviendo de jugar videojuegos, hacer lo que nos gusta, crear contenido! ¿Por qué crear un ambiente tan hostil? ¿Ok? Para más placer, como dice Mero Simpson, peleense a huevo. ¿Por qué crear un ambiente tan hostil cuando somos muy bendecidos, güey? ¡Chingada madre! ¿Cuál es la pinche necesidad? ¡No le hagan caso! ¡Se volvió cristiana, güey! ¡Ya, ya, ya! ¡La consumió la... Ok, ya, perdón. Y al contrario de lo que mucha gente opina, yo de verdad me mantengo o intento mantenerme lo más alejada de esas cosas precisamente porque, como soy nueva, siento que lo aprecio más, ¿sabes? O sea, a mí verdaderamente cuando digo que me cambiaron la vida no es de broma. Me vinieron a cambiar toda mi vida, todos mis planes, y lo agradezco tanto que como que veo esto y digo, güey, ¿para qué peleamos, güey? ¿Sabes? Que si un streamer tiene una opinión y le quiso dar, va, adelante, pero no, no, no... Como que, no sé, no sé. O sea, de verdad, siento que se nos olvida a veces, como que ya se, ¿te fijas en otras cosas? Que escuchan la palabra premios y... Gente, cuando ganas un ESLAND, no ganas nada. Sí, un ESLAND. Nada, dijeras tú, te dieron un millón de pesos. Ahora sí, ahora sí, hijos de su pinche madre, ahora sí me pongo a pelear. Pero pues no, la neta es que no. Entonces, es un reconocimiento bonito, sí, qué padre, es un evento bonito, sí, qué padre, felicidades y ref, está muy bien organizado, sí, pero a mis compañeros streamers... Rivers aceptó a Cristo en su corazón después del 2-0. No le den más peso, güey, no arruinen relaciones, no, no, no eso por... O sea, no sé, disfrútenlo, güey, ya está, es algo bonito. Y este también, esto va para streamers. ¡Ah, ya me voy a callar los cinco meses! ¡No, no, chingada madre! ¿Por qué son tan culos, güey? ¡Suelta el veneno, güey! Esa madre es buena para la salud, güey. Si te guardas ese pedo, Rivers, te van a salir piedras en la vesícula, güey. Tienes que tirar caca por salud, güey. Te lo receto yo, güey. Te lo pongo en recetas si te hace falta. Pero tira caca, güey. Te hace bien, güey, es terapéutico. Es que a ver, puta madre. No, ya, pero de verdad. Yo sé lo que digo. Si es algo que no te gusta, pues de modo, ya está, lo ignoras y ya, da igual. En esto tiene razón, güey. Ya dejando las mamadas de lado. En esto tiene razón. La verdad es que hay varios compañeritos como que... A ver, yo les doy las gracias, güey. Porque es como de, güey, que chingón que los SESLAN se anunciaron ayer y tú ya la estás haciendo de pedo, güey. Es como que gracias Chocas, gracias Juan, gracias Spring y gracias a todo el mundo, güey. Y obviamente, gracias Digreb, güey. Pero sí que es verdad que siento que los que más la hacen de pedo son los que se quieren hacer como que los desentendidos, güey, de los SESLAN. O sea, los que más dicen o traen esa idea de, no, a mí el SESLAN me vale verga, a mí el SESLAN me vale verga. Pero son como los que están más al pendiente, son los que más opinan, son los que más hablan. Entonces, como que, güey, si tanto te vale verga algo, te callas y ya está, güey. O sea, no estás mencionándolo todos los días o a cada rato. Y ya la mutié, perdón. O sea, este... No sé, no sé. No es cierto, háganle caso. Tírenle hate, contesten, tiren mierda. Bueno, lo voy a decir porque es algo que yo he visto desde el año pasado. ¡Eso, chinga! Después de que fueron SESLAN del año pasado, que fueron aquí en México, estuvo chingón el evento. Estuvo muy padre. Hubo mariachi, güey. Fue muy padre y la neta, lo más bonito. Y lo más bonito fue que estábamos todos, o bueno, la mayoría, estábamos muchos streamers juntos en una ciudad, conviviendo, visteando. Echándole male. Kuro, muchísimas gracias por los tres meses de Prime, loco. Te mando un besote. YouTube, vénganse en el tartaja del Twitch. No, espérate, ¿qué? Eso fue lo bonito. Y eso es lo que logran los SESLAN. Y eso es lo que nos debemos llevar de mucha... Bueno, la comodidad es por en adelante. La mayoría, mucha gente de ahí, en un mismo lugar, conviviendo. ¿Sabes? Eso es lo chido. Porque la neta, yo creo que los únicos eventos que lo logran es los SESLAN y la velada. ¿Ok? Un poquito más. Y... A ver, aquí yo voy a meter la pata hasta el fondo, güey. En parte, el hecho de que no disfruten del proceso de los SESLAN es culpa también de mis compañeritos, güey. Porque, Simón, qué feo estar leyendo pendejada y media todos los días. Pero, güey, no lo leas, cabrón. O sea, si te está cayendo caca por algo, güey, pues salte el pinche Twitter, güey, a la chinga. O sea, no es de huevo meterte. O sea, no hay necesidad. O... Ponle al no me interesa, güey. Bloquea gente, silencia. Ay, no, que qué hueva. Güey, se tardan más ellos en crear pinches cuentas nuevas a otra cosa. O sea, no les hagan caso, güey. O sea, porque es otra que también repiten un chingo mis compañeritos. Brenda, bienvenida. Repiten un chingo esa de que, no, a mí el hate me vale verga y que no sé qué y la chingada. Pero allá andan bien al pendiente de todo, güey. Buscan su pinche nombre en todos lados. Y es como de, güey, si tanto te vale pito el hate, pues no le pongas atención, güey. Ignóralo y dedícate a lo tuyo. Eso es lo bonito, güey. Eso es lo bonito. Yo sé, yo soy bonito. Y no estar peleando comunidad contra comunidad o streamer contra streamer o... Que normalmente es el principal problema, güey. Las pinches comunidades, güey. Yo siempre se los he dicho, güey. El 95% de problemas que se crean entre streamers es por culpa de las comunidades o porque a las comunidades les encanta andar metiendo cizaña, güey. Pero también mis compañeritos streamers no aprenden que ya saben que no le tienen que hacer caso a su comunidad o por lo menos no a toda su comunidad, sino a ese grupito selecto de gente en los que tengan confianza. O, por ejemplo, y esto lo voy a decir, y pinche Dead, chúpame un huevo. De hecho, le iba a decir que se quería jugar hoy. Así nos llevamos, así nos llevamos. Pero les voy a dar un ejemplo muy claro. Una cuenta bait que se llama ChocasPV publica un clip todo culero de Ama, Ari y yo y pone, ¡ay, este debería ser el clip del año! Dead. Cae en el bait y se burla del clip. Dead. El clip de lo de Ari. O sea, ¿y qué genera eso? Hate. Hacia Ari, hacia Ama y hacia mí. Y ¡ay! Así son sus streams. ¡Ay, qué aburrido! ¡Ay! ¡Güey! Pues silencio. ¿Cuál es la pinche necesidad? Si una persona que, que, de Twitter pone, yo creo que este es tweet del año, digo, tweet del año, script del año, es su opinión. ¿Por qué burlarte de ese cabrón? Pues porque es internet y aquí podemos hacer lo que nos dé la chingada, güey. Hasta cierto punto, ¿no? Mientras no sea ilegal, claro. ¿Qué hizo el ghost? Este. ¿Fue ghost? A ver, yo vi el clip y se me hizo X, güey. Pero al final... Me da igual. No importa quién fue. No importa quién fue. Si una persona lo pone, ¿qué es la opinión de esa persona, güey? ¿Qué tiene? Nadie más está diciendo que lo merece. Y si lo dice él y 20 personas más de esa misma comunidad, ¿qué tiene, güey? Por eso hay jurado, por eso hay más gente que vota. O sea, no entiendo la necesidad de andar como... Si me explico, es como si yo... Gente, es que nada más imagínense que yo agarrara un tweet. Que alguien... Es que no me lo puedo imaginar, güey. No sé. Dime un streamer... Pedrito Sola, güey. Tartaga. Pedrito Sola no se streama. Un fan de Pedrito Sola publica un tweet diciendo este es para... El clip del año. Ja, ja, ja. Me da mucha risa a mí. Y yo voy a cuautear el tweet de Pedrito Sola. No, del fan de Pedrito Sola a ponerle... A burlarme de él. Es la opinión de un cabrón en Twitter, güey. No le veo nada de malo, güey. O sea, no... Pues si no te dio risa y quiero comentar que no me dio risa, pues estoy en mi derecho, güey, ¿no? Sí. No mames. Aquí no estoy con... Aquí estoy en contra de Rivers. Aquí no estoy con Rivers. Y nomás por hacer eso, todos los pinches comentarios... Y ahora en todos los clips, ahí están los cabrones. Ay, estos son los clips del año. Ay, este es el contenido de Latinoamérica. Ay... Mames. Mames. Tantita empatilla, güey. Tantito... Tantito más en lo tuyo y menos en lo demás. O sea, porque un cabrón en Twitter lo pone. Hombre, si yo... Si yo me dirigiera por lo que... Puedes cabrón en Twitter. Loco. De verdad. Pero no solamente es eso. Literal, las insultaban. Por eso les digo, silencia, bloquea, güey. ¿Sabes cómo? Silencia el tweet, güey. O sea, si te está cayendo los insultos en ese tweet, silencia el tweet, güey. O sea, a mí me han robado en tweets donde se ponen a tirarme caca o cosas así. Te vas al tweet principal, lo silencias y ¡pup! Se acabó, güey. No más problema, güey. O algún pinche tweet en el que están conteste y conteste. Y es una pendejada el pinche tweet, güey. Pero están conteste y conteste. Y me están llenando las pinches notificaciones de caca, güey. Me voy al tweet principal, lo silencio y se acabó el problema, güey. Y ya fue, güey. O sea, se hunden en un pinche vaso de agua. Es más, se hunden en una gota de agua. O sea, tenemos un chingo de herramientas para evitar este tipo de cosas, güey. Y ya. Es el último que hablé del tema porque de verdad no me gusta, no me gusta. No me gusta porque luego se saca de contexto. Que es algo que le pasa, por ejemplo, mucho a chocas que lo sacan de contexto porque es lo que hace la gente. La gente. Tienes el derecho pero es innecesario y que ahora resulta que tienes que hacer solamente cosas necesarias en la vida, güey. O sea, no puedes hacer cosas innecesarias porque te apuesto que en tu vida, güey, o sea, no tú en específico, pero la gente que piense y que llega a pensar como tú, en tu vida hay un chingo de cosas innecesarias que estás haciendo pero las sigues haciendo. Eso también es parte de la vida, güey, el hacer cosas innecesarias porque algunas cosas innecesarias se disfrutan, güey. ¿A poco tú crees que es muy necesario estarte poniendo una pinche peda cada fin de semana, güey? Por ejemplo. O estar comiendo mierda. Con mierda me refiero a cosas que no te aportan prácticamente nada de manera nutricional pero que están bien pinches sabrosas, güey. Manipula ahí los clips y esto y el otro. Es que eres enfermero y no tienes sentimientos. Eso también podría ser parte de la realidad, güey, pero no sé. Y te hacen decir algo que no como ya me pasó a mí. Exactamente, como estar viendo mis streams, güey. Es algo completamente innecesario. Pero aquí estás, güey. ¿Por qué? Porque te diviertes, porque te entretiene, porque te pones cachondo viendo a esta pinche preciosura. y varias veces y luego la gente se lo cree y se queda con esa imagen de ti se queda con esa imagen de ti todo el tiempo. Todo el tiempo y no la cambia nada más por un pinche clip. De verdad. No sé, güey. Yo veo muchos lloros. Para mí el clip del año es esto. ¿Esto qué? Se prendió esta güeya, chaval. Se prendió la güeya. Pinche clip culero, güey. La neta. Pinche streaming en decadencia, güey. No mames.